70 semanas de Daniel vamos a ver entonces esta profecía de las 70 semanas Daniel capítulo 9 el verso 24 dice 70 semanas están determinadas ojo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad así que eso es importante que lo tengamos en cuenta porque hay quienes involucran a la iglesia en las 70 semanas la iglesia no tiene nada que ver con las 70 semanas es una profecía exclusiva para quien para el pueblo y para Jerusalén son dos asuntos bien definidos tu pueblo Israel y la ciudad es Jerusalén y tiene los objetivos póngale cuidado uno para terminar la prevaricación dos poner fin al pecado tres espiar la iniquidad cuatro para traer la justicia perturable cinco para sellar la visión siete y la profecía y ocho para ungir al santo de los santos esos son los propósitos de las 70 semanas va conmigo cuando decimos aquí ayer hablábamos de días mileniales ahora vamos a hablar de semanas de años dicho de otra manera entonces es una semana por siete años una semana por siete años ok o sea un día por año entonces en síntesis vamos a hablar de cuatrocientos noventa años de profecía exclusiva para el pueblo de Israel y para Jerusalén bien hasta ahí vale porque semanas porque 70 cuando comenzaron o cuando comienzan y en donde terminan serán las preguntas que vamos a resolver en el desarrollo de las 70 semanas las 70 semanas forman un periodo de cuatrocientos noventa años a esto también se le llaman semanas de años o sea siete años por cada semana de la profecía la profecía comienza en neemías capítulo 2 amén el verso 4 ahí empieza a desarrollarse las 70 semanas estamos parados en neemías capítulo 4 en el año 445 44 antes de cristo el 10 de nizar aló ahí en neemías 2 el verso 4 cuando a neemías se le da la orden de ir a restaurar las murallas ahí arranca el desarrollo de la profecía de las 70 semanas tiene tres divisiones una división es de siete semanas una segunda división es de 62 semanas y una última división de una semana va conmigo en las primeras siete semanas la profecía dice que se reconstruyó el templo de Jerusalén el pueblo de Israel cuando las 70 semanas se da o la profecía de las 70 semanas se da el pueblo de Israel llevaba 70 años esclavo en Babilonia amén llevaban 70 años la respuesta de las 70 semanas es la respuesta que Dios le da a Daniel de una oración que Daniel está haciendo y le está diciendo señor ya se cumplieron los 70 años de la profecía que tú dijiste a través de tus siervos que tu pueblo Israel estaría aquí cauterizado así que por favor perdona a tu pueblo y da liberación y viene entonces la profecía de las 70 semanas amén las primeras siete entonces se cumplieron en la reconstrucción del templo acuérdense que Jesús le dijo a los a los judíos cuando ya estaba llegando la hora de su muerte destruyan este templo que yo en tres días lo levantaré y ellos dijeron también nosotros nos gastamos 49 años 50 años y este lo va a reconstruir en tres días y estaban hablando de dos cosas diferentes pero eso confirma que el templo de Jerusalén que había destruido Babilonia se reconstruyó en siete semanas o sea 49 años la segunda sección que es de 62 semanas abarca entonces toda la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción de la muralla el templo lo reconstruyó Zorobabel la muralla y la ciudad la reconstruyó Neemías y Esdras enseñó la ley al pueblo pero durante esas 62 semanas también está una cosa que usted y yo conocemos los que han pasado de pronto por el instituto bíblico o los que hacen un poquito de Biblia es el tiempo que conocemos como el tiempo intertestamentario o sea el tiempo entre Malaquías y Mateo que también lo conocemos como los 400 años de silencio ahí se dio la visión de Daniel capítulo 2 y la visión de Daniel capítulo 7 la de Daniel capítulo 2 la tuvo un señor llamado Nabucodonosor y la de Daniel capítulo 7 la tuvo el mismo Daniel las dos visiones o el sueño y la visión el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel aunque son diferentes personas lo que los lo ven y lo sueñan el en realidad el significado es el mismo Nabucodonosor vio una estatua grandota que estaba hecho de diferentes materiales y Daniel vio la visión de cuatro bestias se acuerdan entonces Daniel Daniel viene y le y le interpreta el sueño a Nabucodonosor le dice tú eres esa cabeza o rey de la cabeza que de la estatua que Daniel que Nabucodonosor vio y le dice tú eres esa cabeza de oro tú eres el señor el rey de los reyes aquí en la tierra pero por haberte enaltecido Jehová Dios te va te va a quebrantar y vas a perder tu reinado y acuérdense que al otro día Nabucodonosor estaba comiendo pasto se acuerdan por haberse enaltecido contra Jehová Dios va conmigo ahí viene entonces ojo a una cosa que es importante ponerle cuidado ahí estamos parados en el año 608 antes de Cristo ahí comenzó una cosa que ustedes conocen como el tiempo de los gentiles que es muy parecido a la plenitud de los gentiles pero que son dos cosas diferentes que comenzó ahí el tiempo de los gentiles que es el tiempo de los gentiles son los gentiles subyugando al pueblo de Israel desde entonces desde el año 608 antes de Cristo hasta la fecha Israel ha sido esclavizado por los gentiles 22 veces el último que va a subyugar a Israel que le va a poner la bota en la nuca será el anticristo con esto estoy diciendo algo que va en contra vía de muchos y es que estoy diciendo que el anticristo es gentil y no judío aló va conmigo el anticristo es gentil y no judío porque dije el anticristo es el último gentil del tiempo de los gentiles que va a subyugar a Israel más adelante le tengo todas las pruebas necesarias para comprobarle que el anticristo será gentil y no judío va conmigo entonces ahí en esas dos vamos a confrontar el sueño y la visión entonces el sueño decía tú eres esa cabeza de oro que estaba representada en la visión del capítulo 7 en un león que tenía alas ¿se acuerdan? vamos a ir jugando con esos dos entonces la cabeza de oro es igual a león del capítulo 7 y entonces representa a Nabucodonosor que entonces da inicio al tiempo de los gentiles viene después entonces el pecho y los brazos de plata representan a los medos y los persas representados en la visión de Daniel en un oso que se alzaba más de un lado que del otro y que traía tres costillas en la boca el que se andara acogiendo indicaba que un reino era más fuerte que el otro eran dos reinos que se unieron para derrotar a Babilonia efectivamente Nabucodonosor muere y ustedes recuerdan que a Nabucodonosor lo sucedió su nieto Belsasar cuando Belsasar llega al trono Belsasar comete un gravísimo error y es que Belsasar dice mi abuelo, mi padre estaba con un cuento de que unas cosas que él tiene por allá guardadas son santas para Jehová vamos a acabar con ese cuento que cuento de santo ni que nada tráigame en todas esas copas y vamos a hacer una fiesta vamos a hacer una parranda y vamos a beber en esas copas y recuerdan ustedes entonces que Belsasar hizo una gran fiesta invitó a toda su gente y cuando Belsasar ya estaba borracho su biblia dice que apareció una mano sin brazo en la pared que escribía rápidamente mene mene teke luparsin amén y entonces Belsasar empalideció y dice que sus rodillas pegaban la una contra la otra y entonces el varón de Dios vino y le dijo lo que dice ahí en la pared es que tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto por cuanto profanaste lo santo de Jehová así que tu reino también ha sido entregado a otros reinos y vinieron la historia dice que esa noche los medos y los persas invadieron Babilonia y esa noche Belsasar murió en manos de los medos y los persas el oso además de cojear de un lado traía tres costillas en la boca indicando que los medos y los persas venían de hacer tres conquistas habían conquistado a Libia a Egipto y a Roma amén pechos y brazos de la estatua oso de la visión después de eso viene el vientre y los muslos de bronce representados en la visión de Daniel capítulo 7 en un leopardo que tenía cuatro cabezas amén y que tenía cuatro alas ese era entonces el reino de los griegos los griegos venían avasallando arrasando con todos los imperios habían conquistado todo lo que habían en cabeza de Alejandro Magno así que Alejandro conquista y destruye a los medos y los persas y se apropia también de ese terreno y entonces se dice que Alejandro a la edad apenas de 27 años había conquistado el mundo que había para conquistar así que Alejandro triste de la vida porque no tenía más mundo para conquistar se pegó una rasca de la vida y lloraba y decía a esta edad y no tengo más que hacer y más mundo para conquistar y Alejandro murió borracho aleluya entonces sus cuatro generales representados en las cuatro cabezas de leopardo Lysima, Cocasandro, Seleuco y Nicanor se repartieron el reino entonces el reino ahora se fraccionó en cuatro imperios amén entonces sus cuatro generales parten del reino y ahí comienza entonces una serie de batallas de historia por ahí vienen los Ptolomeos por ahí viene la época de los Macabeos por ahí viene toda esa viene la época de Antíoco Epifanes que fue una época pésima pero pésima para el pueblo de Israel se dice que Antíoco Epifanes es el tipo número uno del anticristo Antíoco Epifanes fue un verdugo un subyugador un gentil que aplastó y que arrasó al pueblo de Israel se dice que Antíoco Epifanes un uno de esos de esas salidas que hizo de conquista él estaba por allá en una en una conquista de un reino y alguien trajo el chisme ojo con los chismes alguien trajo la noticia a Jerusalén y dijo mataron Antíoco Epifanes y dice que los judíos se destaparon en una fiesta y estaban en pleno jolgorio cuando llegó Antíoco Epifanes y entonces Antíoco Epifanes pregunta ¿y por qué están haciendo fiesta? y alguien le dijo porque trajeron la razón que lo habían matado a usted y entonces Antíoco Epifanes en venganza porque los judíos estaban alegrando de que lo habían matado a él dice que cogió una cerda una marrana la llevó viva al templo la introdujo en el templo la degolló y con la sangre roció todos los utensilios del templo los judíos dicen no ha habido jamás una profanación tal de las cosas sagradas en Israel ¿aló? ahí vino entonces la revuelta de los macabeos que eran cinco muchachos Judas Jonathan y otros muchachos de los macabeos entonces ellos se levantan viene la revuelta logran una conquista chiquita pero después entonces aparece el cuarto reino que dice Daniel capítulo 7 que era una bestia espantosa y terrible que tenía cadra de dragón esa es la primera aparición de Roma amén que estaba representada en el sueño de Nabucodonosor en las piernas y los pies de barro y de hierro o sea que ese reino ese cuarto reino era fuerte a veces y débil a veces que esté entre las piernas y los pies implica entonces que iba a tener dos tiempos la Roma de la época y la Roma del tiempo del anticristo para que entonces se cumpliera también la profecía del mismo Daniel donde entonces viene esa bestia que tiene siete cabezas y siete cuernos y una de sus cabezas estaba herida de muerte eso se dio cuando se dio la división del imperio romano donde quedó entonces los del norte y de los del occidente y Roma se vino abajo al punto que hubo papas puestos en la cárcel el imperio romano se vino abajo pero esa herida será sanada con la aparición del anticristo y Roma volverá a resugir política económica y religiosamente vamos bien hasta ahí entonces en esas 62 semanas le acabo de contar 400 años de historia estamos más o menos por el año 40 y algo antes de Cristo diga gloria a Dios dije entonces que Lucas 19 42 amén Lucas 19 42 es 10 de Nisán 6 de abril del año 33 de Cristo ese día se estaba cumpliendo la semana 62 que a la vez sería la 69 amén por eso usted ve que Lucas 19 42 Jesús hace un lamento y dice oh si a lo menos tú te dieras cuenta lo que es para tu paz hoy hoy le está hablando a Jerusalén porque Jerusalén no había reaccionado a todo lo que Dios había hecho y favor de ella y Jesús hace un lamento y tú que matas a los profetas y tú que asesinas a los enviados de Dios tiempos vendrán cuando te arrasarán cuando no van a quedar cenizas de ti y profetiza Jesús una profecía tremenda contra Jerusalén la misma que se dio en Mateo capítulo 24 profecía que se cumplió 70 años después de Cristo con un señor llamado Tito se dice que en esa en esa destrucción de Jerusalén Tito acabó con todo escúcheme lo cruel que fue esto a las muchachas vírgenes las violaron los niños los tiraban por el aire y los aparaban en espadas y a las mujeres que estaban en cinta o embarazadas les abrían el vientre les sacaban el bebé y les metían gatos vivos y las cocían otra vez eso fue cruel cruel pero hay un versículo ahí hermano al que hay que ponerle cuidado Jesús dice por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y yo yo estaba en Jerusalén y me puse me puse en el mar en el en el en el muro de los lamentos que era una de las cosas que quería hacer ir al muro de lamentos y saber qué pasaba allí y me arrimé lo más que pude lo que más me dejó un rabino como de 70 80 años yo dije este tipo tiene que saber qué está haciendo y él estaba sentado pegado al muro de los lamentos haciendo su ceremonial y yo me puse lo más que pude me pegué lo más que él me permitió y él sacaba desde sus entrañas un pugido que a mí me quebrantó y él hacía un pugido como de fuerza como de agonía y estaba llorando y eso me quebrantó y yo estaba llorando y entonces el pastor que está ahí conmigo él estaba por allá entretenido mirando otras cosas y cuando él viene me encuentra llorando y entonces sorprende dice usted está llorando y yo le dije y es que no te das cuenta lo que está pasando aquí me dijo no mano explíqueme no tengo ni idea porque está llorando usted entonces yo le dije mire mire esta gente debiera estar del otro lado de la muralla era solamente pasar la muralla y ahí está el lugar de adoración le dije pero mire lo que dice aquí por cuanto no tuvieron en cuenta el tiempo de la visitación de Dios a ellos ahora les toca hacer todo su ceremonial pegados a este muro dijo ay hermanos claro yo no yo no había entendido eso le dije pero yo no estoy llorando por eso ay hermanos ahora con que me va a salir le dije yo estoy llorando porque a nosotros en Colombia y en la iglesia nos pasa lo mismo usted tiene una escuela dominical un culto cualquiera y cuanto lucha uno para que alguien entre en la presencia de Dios y hablen lenguas y cuando ese está hablando en lenguas hay otro que está chateando en el celular y hay otro que está entretenido y hay otro que está mirando para el zarzo y hay otro que está y de pronto en alguna predicación del pastor Nelson un poco de gente vino aquí al altar y está conmovida y está tocada y gente está hablando en lenguas y amigos están siendo tocados por la palabra y el que está dirigiendo el culto que está totalmente distraído no le puso cuidado al mensaje y no sabe que Dios está visitando la iglesia se para y coge el micrófono y el cierre de esa tremenda predicación que el pastor se jaló hermanos no se les olvide que hoy tenemos gallinada hoy tenemos tamalada hoy tenemos empanadas misioneras y Dios está presente y entonces nos abrazamos nos arrodillamos y lloramos y el me dijo hermano Rodrigo yo prometo no volver a cometer ese error no saber que Dios está presente es muy cruel y se paga muy caro por eso cuando usted viene aquí usted debe saber que el primero que está aquí antes de que tú llegues es Jesucristo es Jesucristo aleluya y que tú debes conocer y respetar esa presencia alabanzas por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación hermano no pasemos por alto la presencia de Dios nunca cuando usted sienta la presencia de Dios hermano olvídese de lo que esté haciendo olvídese de lo que esté pasando y darle espacio a la presencia de Dios cuando dicen amén a eso va conmigo una vez se cumplieron la semana sesenta y tos y la semana siete entonces se abrió un paréntesis que se llama el paréntesis de la gracia que ayer vimos que equivale a dos días mileniales entonces se abre el paréntesis de la gracia y la profecía de la setenta semana queda en stock amén queda en stock se para la profecía de las setenta semanas queda por cumplirse la semana setenta amén ahí entonces escúcheme estoy ahora parado en hechos capítulo diez hechos capítulo diez en hechos capítulo diez se da la conversión de cornelio se acuerdan pero está en la casa de simón el curtidor en jope cornelio está en su casa cornelio tiene una visión a cornelio le dicen cornelio tus oraciones tus limones tus ayunos todo lo que usted hace ha sido oído y visto en el cielo pero te falta una cosa manda a la casa de simón el curtidor ahí está hospedado un señor que se llama simón pedro él viene y te dice lo que te hace falta mientras eso pasaba en la casa de cornelio pedro en la terraza de simón el curtidor tenía una visión él veía un lienzo que bajaba del cielo dice tomado de las cuatro puntas cuando uno va a hacer escatología uno estudia una cosa que se llama gematría la gematría es lo que conocemos en léxico más colombiano como numerología bíblica el cuatro el lienzo venía tomado de las cuatro puntas el cuatro es número cardinal por aquello de oriente occidente norte y sur por aquello de pueblo tribu lenguas y naciones por aquello de otoño primavera verano e invierno el número cuatro es número de la tierra cardinal el lienzo venía tomado de las cuatro puntas indicando ese lienzo es ser el evangelio de jesucristo que sería predicado en los cuatro ángulos de la tierra hasta el fin del mundo dentro del lienzo venía toda clase de animal inmundo ahí venía usted porque porque ese es el comienzo de una cosa que se llama la plenitud de los gentiles como se llama la otra tiempo de los gentiles que es el tiempo de los gentiles los gentiles subyugando a israel que va escuche va desde el 608 con nabucodonosor hasta apocalipsis 19 aló la plenitud de los gentiles comenzó en la carza de cornelio en el capítulo 10 de los hechos y va hasta el día que el señor levante la iglesia aló ahí termina la plenitud de los gentiles aquí habrían cosas que decir por ejemplo no se ilusione usted no sea tonto hay cristianos que dicen si el señor levanta la iglesia y yo me quedo yo en la gran tribulación me hago cortar la cabeza que me estripe un tracto mula que me piquen para un gulás y yo me salvo mentira del diablo la palabra plenitud de los gentiles significa lleno o completo o yo lo que dije lleno o completo así que cuando se salve el último gentil que se tiene que salvar las puertas del cielo se abren y nosotros subiremos a la patria celestial y anoche decíamos entonces inmediatamente dios se voltea y queda de espalda a los gentiles o sea que ya no hay oportunidad para los gentiles y ahora quienes se van a salvar son los judíos claro está ahí si el señor levanta la iglesia esta noche mañana estamos en la semana 70 70 aló si el señor levanta la iglesia esta noche generalmente ahí se dice amén si él levanta la iglesia esta noche mañana es gran tribulación a partir de ahí siete años escatológicamente entonces se dice tiempos dos años un tiempo un año medio tiempo medio año eso por dos o sea mil doscientos sesenta días más mil doscientos sesenta días los primeros mil doscientos sesenta días son de absoluta paz absoluta paz el anticristo dice firmará el pacto de paz pero el verso 26 del capítulo 9 de Daniel dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y hará cesar las ofrendas y entonces en el capítulo 13 de apocalipsis el verso 11 dice vi subir de la tierra amén tierra en escatología es Israel mar en escatología son gentiles aquí está la segunda prueba de que el anticristo es gentil el capítulo 13 el verso 1 de apocalipsis dice vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en las cabezas y en los cuernos diez diademas amén amén entonces ese que sube del mar es el anticristo el que sube de la tierra es un judío que después de tres años y medio se proclama como el falso profeta y entonces proclama para todas las naciones y especialmente para Israel a este señor hay que hacerle una imagen hay que adorarlo y el que no haga la imagen ni el que no lo adore ni le compramos ni le vendemos estoy parado note que ya estoy parado en apocalipsis 13 en apocalipsis 12 usted encuentra a una señora a una mujer que está embarazada a punto de dar a la luz cuando uno está en escatología la palabra mujer tiene tres acepciones uno puede ser una mujer de carne y hueso dos puede ser una religión y tres puede ser una nación en escatología solo existen esas tres opciones para la palabra mujer en este caso la señora de apocalipsis 12 es Israel la nación de Israel dice que esa señora tenía el sol la luna y once y dos estrellas arriba de su cabeza la misma señal del sueño de José en Génesis y ahí se estaba inaugurando la familia de Israel esta señora está embarazada a punto de dar un hijo varón ese hijo varón es que Israel ahora ha concebido la idea que el paisano Jesucristo que ellos mataron hace más de dos mil años era el Mesías y en el capítulo 13 entonces el falso profeta se levanta y dice a este hagamos la imagen y cuando ellos dicen imagen dice imagen no señor éxodo capítulo 20 dice no te harás imágenes este tampoco era ahí comienza una cosa que se llama tiempo de angustia para Jacob que en realidad en escatología es lo que realmente se llama la gran tribulación porque acuérdense que las 70 semanas es exclusivamente para tu pueblo y tu santa ciudad vamos bien hasta ahí alabanzas diga gloria a Dios muy bien aquí está entonces lo que les acabé de contar los 400 años que son los imperios entonces de los antics de los gentiles aleluya aquí tenemos el tiempo de los gentiles desde el 607 a 608 antes de Cristo ahí están los 400 años aquí está la semana 70 Daniel 927 y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de eso es que estamos hablando voy a dejarles a ver si alcanzamos a hacer este pedacito voy a mire esa semana cuando usted lea la biblia y encuentra estos términos está hablando de la semana 70 día del señor día de angustia día de lloro día de tinieblas el gran día aquel día todos esos términos son referente a la semana 70 de Daniel vale bendito esta es la cronología estos son los eventos que se van a dar en la semana 70 de Daniel comenzamos entonces con la confederación de los 10 que es la confederación de los 10 escuche 7 cabezas y 10 cuernos ustedes saben que el mundo hoy está confederado díganme en una confederación la unión europea otra la ONU otra bueno el G8 otra la OTAN ok que dice ahí 10 cuernos o sea cuando el anticristo aparezca habrán 10 confederaciones saben cuántos hay en el momento 12 o sea hay otros grupitos pero que no representan nada pero que mueven el mundo hay 12 uno está renunciando o sea quedan 11 y cuando el anticristo aparezca deben haber 10 aló ahí mismo en el capítulo 13 dice los 10 cuernos cederán el poder a la bestia porque al anticristo le va a quedar tan fácil conquistar el mundo de hoy en 3 años y medio pues sencillo porque solo tiene que reunirse con 10 personas con 10 presidentes cuerno en la biblia y en escatología es gobierno y si tiene la diadema es gobierno en acción o sea tiene el poder aquí dice 7 cabezas y 10 cuernos y en los cuernos 10 diademas o sea que los 10 están en ejercicio y dice y los 10 cuernos cederán el poder a la bestia dicho de otra manera se reúne con los 10 los conquista y ellos le dicen hágale gobierne sobre nosotros y negociando 10 tiene al mundo a su favor aló el mismo capítulo 13 de apocalipsis aclara lo de las lo de las cabezas dice que las cabezas son 7 montes amén donde se sienta la ramera o la gran ciudad que es el vaticano el vaticano está sentado sobre 7 montes alcanzo a mencionarles la selina la esquilina la bilimal la quilinal son 7 montes que están profetizados y que ahí se posa entonces el imperio de la gran ramera aló va conmigo primer evento la confederación de los 10 segundo evento el falso sistema político económico religioso son las tres áreas del gobierno del anticristo la revelación de los sellos capítulo 6 de apocalipsis es cuando vienen los cuatro jinetes que ahí cometemos muchos errores los predicadores pentecostales porque muchos predicadores pentecostales empiezan a predicar juicio desde el capítulo 6 de apocalipsis aló y ahí estamos chuecos porque dijimos que los primeros tres años y medio son de absoluta paz y los primeros tres años se van hasta el capítulo 12 hola en el capítulo 7 aparece los 144 mil aparece la multitud de ropas blancas y aparece la gente que clama debajo del altar ahí están los tres grupos de salvos que habrán en toda la historia Israel los gentiles amén y los mártires de la gran tribulación en el capítulo 8 entonces aparece el anuncio de las trompetas ahí entonces los predicadores pentecostales también ejecutamos juicio y ahí dice anuncio hola estoy haciendo cronología de la semana 70 viene entonces en el capítulo 11 los dos testigos amén ahí siempre que uno está enseñando escatología hermano díganos cuáles son los dos testigos pues déjeme decirle que para yo llegar ahí tengo 10 binomios 10 para llegar hasta los que pueden ser viene entonces la conversión de Israel capítulo 12 el capítulo 13 viene la bestia que subió del mar la bestia que sube de la tierra capítulo 13 verso 11 la predicación del último evangelio ojo a esto capítulo 14 de apocalipsis entonces se predica este este evangelio que yo estoy predicando esta noche solo que ese evangelio que se va a predicar en ese capítulo que es el mismo que se predica en Mateo capítulo 24 el verso 14 ese evangelio ya no salva se llama el evangelio del testimonio amén entonces el evangelio que se va a predicar en el capítulo 14 lo va a predicar un ángel y los ángeles no predican evangelio para salvación sino evangelio de juicio todos los ángeles han estado presentes en los juicios y por eso entonces Juan dice y vi un ángel volar por encima del cielo diciendo temer a Dios y darle gloria porque sus juicios han llegado y adorar aquel que hizo para que el mundo sea testigo de este evangelio pero ya no para salvación sino para testimonio porque el juicio viene encima estoy en el capítulo 14 capítulo 16 viene la ejecución de las copas aquí apenas en el 16 ahora si hay juicios hasta el capítulo 16 viene entonces a 17 y 18 la caída de la gran ramera en el capítulo 19 viene la segunda venida de Cristo ahí viene oigo oígalo el orden Cristo los ángeles y la iglesia quienes vienen Cristo los ángeles y la iglesia diga gloria a Dios la segunda venida de Cristo viene entonces ahora la resurrección de Israel en la segunda venida de Cristo gloria a Dios aleluya viene entonces se estrena por primera vez hasta aquí nadie ha ido al infierno escúcheme ni siquiera el diablo hola apenas hasta apocalipsis capítulo 19 el verso 20 se estrena el infierno dos personas van al infierno el anticristo y el falso profeta y les voy a dejar una palabrita para que mañana lo analicemos dice fueron lanzados vivos ojo a esa palabra vivos les voy a dejar otra tarita para que se pregunten de aquí a mañana uno se salva en cuerpo o en espíritu uno se condena en cuerpo o en espíritu aló bueno solamente para que lo lo escuchen después de eso se da armagedón después de eso se da el juicio a las naciones después de eso se da la reunión de israel y después de eso se da el juicio a israel viene entonces israel poseyendo la definitiva tierra prometida que jehová dios le prometió a abraham en el capítulo 12 del génesis viene entonces las cadenas para satanás y se establece el milenio ahí vamos a estar mil años mil años de 360 días literales como los de hoy y después de esos mil años viene got y magot termina got y magot y se da el trono blanco el juicio del trono blanco dura un día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y al otro día es cielo nueva y tierra nueva y después de eso una cosa que se llama eternidad y gloria a dios esa es la cronología de la semana 70 que va desde el principio hasta les voy a decir hasta dónde hasta hasta la resurrección de israel aleluya sí pero espera que quiero confirmar aquí alabanzas sí hasta la resurrección de israel ahí termina la semana 70 entre la semana 70 y el milenio entonces suceden otras cosas como el juicio a israel como la posesión de israel a la tierra prometida el juicio a las naciones y se establece entonces el milenio amén cuando dicen gloria a dios esto es un poquito como así como enredadito pero es delicioso para que usted sepa en dónde debe estar en cada evento amén y no ande por ahí perdido como una gallina loca amén sino que se ubique en dónde vamos a estar cuando el señor dé que todo esto se cumpla señoras y señores alentados los unos a los otros con estas palabras entre tanto que veis que aquel día se acerca no se les olvide el día de la gracia estamos en él después estamos en él si gastas más y estamos en la paciencia de dios así que en cualquier momento mire le voy a dejar esto esto para que lo piense Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos ayúdenme rápido 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 un siglo tiene un año tiene doce meses un mes tiene un día tiene una hora tiene un minuto tiene y un segundo y un segundo tiene dieciséis instantes y en un instante no estarás tú sentado ahí en un instante en un instante estarás en la patria celestial así que tenemos es que estar listos despojados de todo peso de contaminación porque el que ha de venir vendrá y no tardará yo les bendiga nos vemos en un instante nos vemos Gracias por ver el video.